El 15 de mayo en la Circunsticción 1 de Santiago, todo el mundo a votar por la diputada que más trabaja. Altagracia González, la diputada de las comunidades. Votar por Altagracia es sumamente simple. En la boleta C, la número 3 en la casilla del PLD, vota por Altagracia González. Por ser la diputada de las comunidades, será la diputada más votada. Contamos con tu voto.